Es un proyecto que estamos haciendo junto con la empresa Coca-Cola, en donde con la iniciativa de ellos, con la aportación de la empresa Coca-Cola, que es una inversión inicial de cerca de 500 mil pesos, vamos a rehabilitar una parte, una área del Parque Guadiana, en donde se hará una remodelación arquitectónica, un área de juegos también, una zona de recreación y la modificación de un proyecto arquitectónico. Entonces, bueno, pues nos da mucho gusto y agradecidos con la empresa que haya volteado a Durango, que hayamos podido con ellos lograr estos recursos y con esto, pues también agregarle un atractivo más a nuestro parque, sobre todo mejorar la infraestructura del parque. Bueno, estamos trabajando con los 10 puntos que desde el inicio de la administración hemos trazado, tanto en el Parque Guadiana como en el Zahuatoba y en el zoológico mismo, en donde ya hemos venido uno por uno y poco a poco avanzándole y este, bueno, pues finalmente complementa también toda la infraestructura en estos parques que hemos querido desarrollar. Bien, ha estado trabajando muy bien, ha tenido una afluencia regular de gente, el gimnasio se mantiene por sí mismo y creo que, bueno, pues fue una buena decisión el cambio que se hizo toda vez que, pues la gente que estaba acostumbrada a este tipo de ejercicio regresó y estamos trabajando muy bien. Señor, el mantenimiento del bioparque, yo no había oído a algunos señores de que andaban los personas a medio día en la tarde, me dieron cuenta de que los animales no se saltaban en agua, no tenían muy desacidados, ¿qué sabe usted? No sé absolutamente más que estamos haciendo el mejor esfuerzo, que no tengo ningún conocimiento de que haya alguna circunstancia de esta naturaleza, hasta donde yo he estado y yo voy personalmente con cierta frecuencia, jamás he notado eso. Tenemos un muy buen director que conoce muy bien el funcionamiento y difícilmente podrían surgir circunstancias como esas. El alcalde de los sábados está aquí López Obrador, ¿se buscará algún acercamiento con el presidente? ¿Qué se le plantearía? Bueno, no viene a Durango, a la ciudad de Durango, estará en Tamazula, de tal suerte que tal vez no tendremos acceso a eso. Es el gobernador quien pues lleva el mensaje de todos los presidentes municipales y todos los duranguenses en donde él tiene el gobernador muy clara la idea y de las necesidades que tenemos en el municipio. Yo espero que él tenga la posibilidad de seguir abordando estos temas con los que él ha sido también ya reiterativo con el propio presidente. ¿Cuál sería la prioridad para el gobierno? Bueno, para nosotros el mismo proyecto estatal de la presa Tunal 2 es muy importante, toda vez que va a complementar o complementario con la intención de construir una planta potabilizadora para abastecer de agua a la ciudad, donde la presa Tunal 2 pues sería de gran importancia porque eso nos permitirá ya dotar al 100% de la ciudad de agua tratada. Entonces, esperemos que ese proyecto también pueda seguirse construyendo. Gracias por ver el video. ¡Gracias!